Yo, yo, yo No nos da mas Dejen de luchar por lo que quieren lograr Que las esperanzas de alucar No se vayan a caer En medio de esta lucha te tienes que vender, hey, beso a tu gente Hazlo entender, hazlo entender Hazlo entender Pucar pa ponle play Pucar pa ponle play Puerde arriba Pucar pa ponle play Puerde arriba gente Pucar pa ponle play 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!